¡Yeah! No hay celda ¿Por qué te atrasas, cerdita? ¿Por qué me ilusionas? ¡Cerdita! Tengo que esperar ¡Cerdita! Tengo que casarla ¡Ay, qué malo va! ¡Cerdita! ¡Me tengo que echar a llorar! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Ay, qué malo va! ¡Cerdita! 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 ¡Y ya mueve todo! ¡Ay, cerdita! ¡Cerdita! 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 ¡Por qué no hay culpa no hay una extraña! En el Volcán 3D, el de Mauté, el de Mauté, el mago ya está jodiendo otra vez, ay, fue de...